¡Hey! ¡Hey! Bueno, no sé si es tan reciente, reciente Pero al menos la información Ha llegado a mis ojos A mis manos, a mis chats Con las personas que tienen problemas Pero ese es un ejemplo y ha habido Cuatro personas que ya me han estado escribiendo Y seguro van a ver más, entonces por eso decidí Traer este video ya de una vez, luego de ayudarlos Porque he estado conversando y conversando Para que puedan recuperar sus cuentas, porque como ven en pantalla En servidores de Discord No en el mío No en el del canal, no en el que compartimos Todos, que puedes encontrar el link de invitación en la descripción De este video, ha sucedido esto de aquí Pero en cualquier otro, sí Como están viendo este mensaje, también se los envía Por privado, yo no sé si son bots o es una persona Que se pone a escribir a un montón de personas y ya Pero te dice, conseguí algunos Diamantes invitando a gente al juego O consigue, ¿no? Consigue unos diamantes invitando A gente al juego, puedes probar esto aquí, tal link Para invitar amigos en 7DeliSins. Recuerda que Cuando un link está con Bit.ly Es un link corto y tú puedes escribir Lo que se te dé la regalada gana luego Del slash del Lee, ¿no? De Bit.ly slash Yo puedo escribir aquí Ganaste mil diamantes Si quieres Y es un link corto O sea, es falso Simple, es como una etiqueta No significa que es real De 7DeliSins ni nada de eso Y necesito que estén muy atentos A grupos de Facebook Para que ustedes también Si es que encuentran este tipo de publicaciones Puedan compartir Puedan comentar Yo nunca estoy atento en esos grupos Ni demás Pero una de las tres De las cuatro personas Una de las cuatro Tres me dijeron por disco Que les llegó este mensaje Y una fue por Facebook Que lo llegó a ver Una de ellas Confiado Porque veía que el link Decía 7DeliSins Si yo que sé Puso sus datos Para invitar a algún compañero Y te dice como que Regista tu cuenta Para poder Recibir los diamantes Y al final ¿Qué hizo? Pues perdió su cuenta Perdió su cuenta Es bastante peligroso De las más Las tres personas Me llegaron a preguntar Por lo menos de antemano Diciéndome Por si no sabías Compártelo Y yo lo voy a hacer Y les tuve que escribir Por favor No lo hagas No lo hagas Y es un hack Es una estafa Es una estafa Más que una estafa Es un hack Es un phishing Tomar en consideración De que cada información Sobre diamantes gratis Que puede existir En este juego La estoy compartiendo Yo en el canal Si no quieres ver Todos los videos O a veces se te pasa Alguno O cualquier cosa Nunca te va a fallar Poder revisar De tiempo en tiempo El foro oficial De Netmarole De la versión global Si eres jugador De la versión japonesa Puedes revisar también El foro de la versión japonesa Por acá Vamos a ponerlo por acá Para que lo tomes en consideración Está todo en japonés Pero lo puedes traducir fácilmente Con un addon Con esto ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno esta cosa Que es Google Traductor Para que te lo traduzca Como están viendo por aquí Las notas de actualización Que siempre llegan 5 días antes En la versión japonesa y coreana Que la global Y hay eventos Hay eventos Si esto es verdad Pero todo lo que se manejaría A través de envío de diamantes Directo al juego Se hace a través del foro Y tienes que abrir tu cuenta del juego Aquí en el foro Participar en ciertos eventos Y conseguir los diamantes Como por ejemplo Acá hay un evento De prueba del coraje Estrategia Para superar 3 pisos Un piso Lo que quieras Puedes participar todavía Hasta el 4 de diciembre Y puedes ganar 100 diamantes Hay 30 ganadores Hay un enlace De tablero de evento Que lo estoy dejando En la descripción Si quieres participar Ya depende de cada uno Pero todo se hace A través del foro No hay absolutamente Nada que sea Fuera del foro Más allá de que encuentres Por ahí tal vez Algún tiktok Publicación O lo que sea Donde estén Dando un código Y eso se tiene que canjear Dentro del juego O de nuevo A través del foro Por favor Yo sé que van a Algunas personas Que van a decir Como puedes caer Que yo que sé Que eso no se ve real Lo que quieras No interesa No es cuestión De estar diciendo O como alguien puede caer Lo que sea Sino Los responsables Quienes son Los que están mal Quienes son Los que están haciendo Esta tontería De querer Robar cuentas O malograr cuentas O yo que sé Estafar En líneas generales Ellos son Los que están mal Y punto final Y yo les traigo La información Para poder avisar A todos los que Todos los que pueda Todos los que pueda llegar A avisar Si quieres compartir este video Compártelo con amigos O en grupos O lo que sea Si quieres solamente escribir Escríbelo Pero esparce la voz Para que no ocurra Estos problemas Porque ya estoy ayudando Algunas personas Con el servicio Al cliente de Netmarvel Sobre todo A dos Uno que sí Se ve que va a poder Tener las cosas correctas Porque tenía todo vinculado Pero con otra persona Que me escribió Otro suscriptor No tanto así Y está bastante feo El tener todo tu progreso Y que acá alguien Puede hacerse gracioso O hacerse el vivo O lo que sea Que te lo quite ¿No? Te lo quite Al final esto puede pasarle A quien sea Y solamente es cuestión De pasar la voz Para que suceda A la menor cantidad De gente posible O ya no suceda A nadie más En sí Ese es el mensaje Que yo quiero dejar Así que si ustedes Han visto este tipo De publicación Mensaje Compárteme en la caja De comentarios Si es que O sea No he dicho que es caído ¿No? Pero si has visto siquiera Para ver que tanto Ha llegado Que tanto se ha esparcido Esperemos que Con esto le demos fin Al menos Ese es mi apoyo Que puedo dar A través del canal A través de esta plataforma Para poder llegar A un montón De jugadores Que miran el canal Y que son de global O en español Yo lo que sé Eso es Eso es en sí Lo importante Lo importante Con eso me estoy despidiendo Si el video te gustó Dale like Suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Y nos vemos En el próximo Cuídate mucho Chau 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 chau